Para defender nuestra enmienda de adición debemos empezar diciendo respecto de la PNL de Ciudadanos que la modernización tecnológica es una aspiración que tiene unos beneficios tan evidentes que no hacen falta grandes argumentaciones para defenderla. Es una aspiración que todos tenemos. El problema está en que esa modernización no se consigue poniéndole una fecha mediante ley, y no se consigue por decreto estableciendo la fecha en la que mágicamente seremos modernos, sino que tiene que ir de la mano de un sistema técnico, informático hábil para conseguir los fines que esa modernización pretende. Y eso no es lo que ha sucedido con el sistema Lesnet, que efectivamente, como ha dicho el Grupo Ciudadanos, tiene los fallos que ha planteado. Estamos, por lo tanto, de acuerdo con esta moratoria en la obligatoriedad del uso del Lesnet que plantea, y esa moratoria no debe ser para que los profesionales de la justicia se preparen o se repongan del susto de los fallos que ha tenido este sistema, sino para que este sistema se optimice y se mejore, y pueda ser posible su uso con toda la seguridad jurídica, y además no solo para los usuarios de un determinado sistema operativo, que parece que el Lesnet solo se lleva bien con empresas como Microsoft, sino para usuarios de cualquier tipo de sistemas, incluidos el software libre. Pero hay una cuestión añadida que han defendido juristas de importante prestigio y probada competencia, como Javier de la Cueva, que nos parece, si no igual de importante, a ver, se acopla ahora, perdone, hay una cuestión que nos parece, si no más importante, al menos es igual de importante. Como digo, juristas como Javier de la Cueva han subrayado una cuestión que nos parece fundamental, y es el hecho de que el sistema Lesnet está administrado y gestionado por el Ministerio de Justicia, y tiene acceso este órgano del Poder Ejecutivo, y por lo tanto también un órgano de Gobierno, a todos los expedientes de casi todas las jurisdicciones, incluyendo todos los pasos que se dan en un proceso judicial de toda la ciudadanía, no solo la sentencia ni los escritos rectores y fundamentales del procedimiento, sino absolutamente todos los datos íntimos y especialmente sensibles de toda la ciudadanía. Y además tiene la posibilidad de fiscalizar el trabajo diario de la adjudicatura. Esto plantea para nosotros dos problemas legales muy evidentes. El primero tiene que ver con el derecho a la intimidad de la ciudadanía, y creemos que este sistema, al estar en manos del Poder Ejecutivo, en definitiva del Gobierno, que tiene acceso a datos especialmente sensibles de la ciudadanía, podría incumplir el artículo 8, apartados 1 y 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que habla sobre la intimidad de la ciudadanía y la prohibición de la injerencia que no esté legalmente prevista. La segunda cuestión, la cuestión de que el Poder Ejecutivo tenga un control fiscalizador sobre el trabajo diario de la adjudicatura, podría entrar en contradicción con la independencia judicial y el solapamiento de dos poderes nucleares de nuestro Estado de Derecho y, por lo tanto, ser contrario al artículo 117 de la Constitución Española. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 8 de abril de 2014, anuló la directiva que regulaba el almacenamiento de datos por parte de las operadoras, entendemos que con mayor razón anularía una disposición como esta, que otorga este almacenamiento al Poder Ejecutivo, al Gobierno, frente al Poder Judicial, que es quien debería ostentarlo. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 6 de octubre de 2015, anuló la decisión de la Comisión Europea que facultaba a que determinados datos se transfirieran desde Europa hacia Estados Unidos y, en el caso de Facebook, sin que se pudiera asegurar que no habría intromisión de la NSA, un organismo dependiente del Ejecutivo estadounidense, entendemos que, por lo tanto, y con mayor razón ocurriría lo mismo en este caso. Y ya concluyendo respecto de la PNL de Ciudadanos, quería plantearles a sus señorías qué votarían en el caso de que lo que se propusiera fuera directamente y sin atajos una ley que permitiera expresamente que el Ejecutivo pudiera controlar los datos judiciales de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país y todas las personas llamadas al proceso con la sensibilidad de los datos que estamos hablando, puesto que son datos de procesos judiciales. ¿Qué votarían si se permitiera expresamente que el Poder Judicial pudiera fiscalizar el trabajo diario de la Judicatura con el atentado a la independencia judicial, que eso supondría? En este caso, si se dijera de forma expresa, ¿qué se votaría? No ha hecho falta que se haga. Ha bastado simplemente con que el Código Informático diga y afirme lo que la ley niega y, de facto, es lo que se está haciendo. Respecto, y ya termino de la propuesta de PNV, únicamente decir que adelantamos nuestro voto favorable. No nos parece que reste en absoluto la comparecencia al Comité Técnico Estatal que proponen, sin perjuicio del resultado de ese estudio y reevaluación y adelantamos nuestro voto favorable. Nada más. Gracias, señor presidente.